Mala fama, mi vida en el pecado, un río de lava, donde me voy quemando acostumbrado A vivir señalado, por la sustancia, un ritmo descontrolado ¿A poco le importa mi vida? Cuando estuve abajo no me dio pa' arriba Cuando carecía solo presumía, porque debería escuchar lo que diga Si mi loca vida llegó bendecida, con todo lo que yo soñé algún día Que le valga madre como se camina, con todos mis locos reales suicidas ¿Por qué en la vida no se fían? Mala fama, pura mala vida Y forje la rebeldía de este lado, la fama de maldito siempre me ha acompañado Destapo Tracawama mi salud, tu drama no me importa, te pierdo en la multitud Son varios, los falsos que han señalado se mueren de envidia Porque no han tocado ni la mitad de lo que ya he logrado Grabado con vatos pesados, la suerte no existe si tiran los dados Chinguele machín si quiere resultados, aquí no paramos, puro alocado Perdóname Dios por todos los pecados, mi vida en tinieblas me tiene atrapado La mala fama es la que hemos creado, la mala fama es la que hemos creado Mala vida que llevamos, ya sabe que no le paramos Muchos no nos creyeron y sonamos en el pinche estado Vicio chingadera, ya saben quien rifa allá afuera Puro 411, revolución callejera Cuando conecto tiro violento, somos los que levantamos el gueto Por estas calles tumbando ojales, con mala fama somos reales Porque en este pedo, son pocos los que pueden Mala vida compa, mil letras nunca mueren Porque en estas calles, se forjaron mil letras Puras realidades que pasamos por la yeca Que pasamos por la yeca Mala fama, vida chueca Porque en la vida no se fían Mala fama, pura mala vida Y forje la rebeldía de este lado La fama de maldito siempre me ha acompañado Sigo perdido, perdido en el vicio Viviendo en el borde de este precipicio Ya no se que hacer, empiezo a enloquecer Por esta mala fama, mi vida se fue Mala fama, todo por la vida chueca Viviendo entre pecados, por no salir de la yeca Y que mas hacemos, lo merecemos Vida perdida es la que conocemos Pura demencia sonando en estereos Todo se fue y se acabaron los sueños Pero si, no me importa donde acabe Si ando en Cortazar seguramente acabe grave Y, pa que le cuento si ya sabe La 2, 21 y 4, 11 homies es la clave Porque en la vida no se fían Mala fama, pura mala vida Y forje la rebeldía de este lado La fama de maldito siempre me ha acompañado Pecado en mi vida, en tinieblas me tiene atrapado La mala fama es la que hemos creado La mala fama es la que hemos creado Ya saben quien rifa allá afuera Puro 4, 11 revolución callejera Mala fama, vida chueca Su navaja de 21 Pura mala fama, perro